Se ubica Starovia, van a entrar Monster Inc. Natacha Rostova, bartender. Preparándose. Partieron, Alja Khan en la delantera, segundo Ítalo Veneciano, tercero Monterín, cuarto, por el centro Tío Milo, quita por fuera Tropical Spirit, sexto Masaito Ramon Bey, curva al 900, en el séptimo por fuera, eso no se cuenta, octavo bartender, penúltima Starovia, última Natacha Rostova, comienzan a girar la curva. Y la delantera quedó por el centro Tío Milo, le de ventajas ahorita a los venecianos por los palos, tercera por fuera Tropical Spirit, cuarto Masaito Ramon Bey, están en tierra derecha, quinto por los palos Monster Inc., sexto por el centro, eso no se cuenta, en el séptimo bartender, Tropical Spirit al primer lugar, segundo Tío Milo en los 400, tercero Ramon Bey, cuarto Monster Inc., quinto por el centro, eso no se cuenta, sexto bartender, séptima por fuera Natacha Rostova, Tropical Spirit, un cuerpo, segundo Monster Inc., en el tercero Ramon Bey, a corta distancia Monster Inc., 200 metros finales, Monster Inc. pasa al primer lugar, segunda Tropical Spirit, tercero a tres cuerpos, se ubicó, eso no se cuenta, Monster Inc. aumenta ventajas a un cuerpo, segundo Tropical Spirit, este atrata de reaccionar los últimos metros, mantiene la delantera Monster Inc., pescó eso en tag y gana Monster Inc., a Tropical Spirit, tercero, eso no se cuenta, cuarto bartender, quinto Ramon Bey, sexto Tío Milo, séptimo es Darovia, octavo al Hakam, tres últimos, Natacha Rostova, Vic Tevi, e Italo Veneciano. Y el triunfo para el número tres, Monster Inc., que hoy reaparecía, y vuelve a notar de triunfo, la seda del estudio de Benvic, para quedarse con esta, la cuarta carrera, número tres, en el mandil, el equipo de Strong Monday, con Felipe Enríquez, a dividendo de tres sesenta, al segundo lugar, el número siete, Tropical Spirit, a tres ochenta, la tercera ubicación, para el nueve, eso no se cuenta, ocho sesenta, cuarto de la once, Ramon Bey, doce cuarenta. Cuarta carrera, primero el tres, Monster Inc., segundo el siete, Tropical Spirit, tercero el nueve, eso no se cuenta, cuarto el once, Ramon Bey, quinto el ocho, bartender. Ganada por Pescuezo, el tercero un cuerpo, un cuarto, el cuarto a cuatro cuerpos, el tiempo, un minuto, nueve segundos, cincuenta y tres, anteximas. Atención al público, se ha entablado reclamo, a primer lugar. Partieron, Arcacán en la delantera, segundo Ítalo Veneciano, tercero Monterín, cuarto, por el centro Tío Milo, quita por fuera Tropical Spirit, sexto más alto, Ramon Bey, curva al novecientos, en el séptimo, en el séptimo por fuera, eso no se cuenta, octavo, bartender, penúltima, Starovia, última, Natacha Rostova, comienzan a girar la curva. Y la delantera quedó por el centro Tío Milo, le ventaja a Sorita, los venecianos por los palos, tercera por fuera Tropical Spirit, cuarto más alto, Ramon Bey, están en tierra derecha, quinto por los palos, Monster Inc., sexto por el centro, eso no se cuenta, en el séptimo, bartender, Tropical Spirit, al primer lugar, segundo Tío Milo, en los cuatrocientos, tercero Ramon Bey, cuarto Monster Inc., quinto por el centro, eso no se cuenta, sexto bartender, séptima por fuera, Natacha Rostova, Tropical Spirit, un cuerpo, segundo Monster Inc., en el tercero Ramon Bey, a corta instancia Monster Inc., doscientos metros finales, Monster Inc. pasa al primer lugar, segunda Tropical Spirit, tercero a tres cuerpos, se ubicó, eso no se cuenta, Monster Inc. aumenta ventajas a un cuerpo, segundo Tropical Spirit, está atrás de reaccionar los últimos metros, mantiene la delantera Monster Inc., pescueso, ventaja y gana Monster Inc. Se confirma el orden a primer lugar.